La vez y se tan parlaba de Bonmatía al portal Mientras el sol esperaba y los caras veían pasar Es al de Gaste y Custen, puré es hora se indan Desegiten es badudu, bertan galduko gara Baina buspion batera, zaiadura botatzena Buspertzen hazia da gota, laizte de horito da Si yo respiro fuerte a ti y tú respiras fuerte allá Segur que tompa, 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 y el suerte maníberá No sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa Baina buspion batera, zaiadura botatzena Buspertzen hazia da gota, laizte de horito da Si yo respiro fuerte aquí y tú respiras fuerte allá Segur que tompa, 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 y el suerte maníberá A laizis, el suerte maníberá A laizis, el llano diurrez, malbentezelen purta Elkizap kapak iningre, iloa xotal purta Aur batzuk ikusten ditu, eta inguratu le Aitona zarra enkanta, nahi dietera kutsi Baina buspion batera, zaiadura botatzena Buspertzen hazia da gota, laizte de horito da Si yo respiro fuerte aquí y tú respiras fuerte allá Segur que tompa, 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 y el suerte maníberá A la buspion batera, zaiadura botatzena Buspertzen hazia da gota, laizte de horito da Si yo respiro fuerte aquí y tú respiras fuerte allá Segur que tompa, 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 y el suerte maníberá La 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 la, la la la, la la la, la 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 la.